¡A un tiro! 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 ¡Muy bien! Uy, me cae que todo, eh! Soporte un tiro ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿Ya ha matado? Reviviendo Reviviendo Está arriba el otro, ¿no? ¡A un tiro! ¡A un tiro! ¡A un tiro también! Está arriba, está arriba ¡No, no, no, arriba! ¡No, no, arriba! ¡No, no, no! ¡Op! Traviesa en las balas, parece Traviesa ¡Uff! Traviesa ¿Para acá vamos? Vamos Aquí hayédale hermano, aquí hayédale Dale ¡Suscríbete y activa la campanita! Me curo ¿Dónde está? Batido, batido Viene otro viento por la derecha Otro batido, están todos acá, están todos acá ¡Ay mira! Nos rusharon A la derecha, a la derecha Otro batido, bien, buena, buena Buena, buena, buena Apuesto lindo No me cague todo Cuidado Cuidado que no den la vuelta ¿Por qué no se me carga la granada? Nada de bien Están a la derecha Vale, dale la vuelta Se fue por ahí Se fue por ahí Se fue por ahí Se fue por ahí Dale tiro No, de un tiro, boludo Ay De un tiro me baja De un tiro ¡Vamos! ¡Vamos! Mira si la gana ahí boludo, me muero. He chupo la ola cremoso. Si, 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 gratis. Ah, bien, todo bien. Está loco. Lo hace, lo hace, lo hace. Buenísimo. Muy buena. Es pro hijo de puto. Nice. Un cargador. Vamos junto, vamos junto. Está dañado, está dañado, le ha dado. No vi más passando a esquerda, debe estar salvo de mato. Está comigo, aqui encima. No sé qué de mí dice hermanito. Buenísimo. Más un. Más un. Más un. Asalte. Buena, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ahora si. Ahora, esto es personaje. Qué recargo que se cague. Esto debe tirar humo, ¿no? Uff. Qué tiraco. Buenísimo. Más un manito aquí, conmigo. Voy, voy, de vuelta. Puede ser aquí también. Dos más, dos más. Paso una moto ahí. Cuidae. Cuidae. Empieza. Cuidae. Cuidado. Cuidao, vem miado. ¿Tú ya tengo otro? No vaso. No vaso. Temae de cacolho. Estás me rushando aqui, Alfredo. ¡Pumpe! ¡Pumpe! Pua Está en la base No tengo para curar, mano Si, para él fue en la sala de máquinas, mano No vi a él por la derecha ¡Ah, estáis! Ah, hay un golpe a eso. Esta mina tengo, no tengo para... ...para curarme, boludo. Dos para izquierda y un para derecha. Saben que estos tres. Tengo más duro con esto. Retocado, eh. Me refiero este. ¡Vamos al enemigo! ¡Vamos alivio! ¡Vamos al enemigo! ¡Vamos al enemigo! ¡Vamos al enemigo! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡AfK! ¡Bueno! ¡Bueno, muy bien! ¡Gracias!